Bien, últimamente tengo problemas de insomnio He visto mi cara en un folio al lado del demonio Por eso a veces bebo solo Unas me río, otras lloro Unas me joro y otras me jodo Por todo, pensé en el suicidio Ponerme ebrio de vidrio Pero perdí el equilibrio de envidio Fui capaz de atracar un bingo Para tener una litrona en el parque de lunes a domingo No soy adicto a las drogas ni a vuestro estiércol Otros las probaron y se quemaron en el infierno Otros no entendieron Pero vieron que no quiero Y se jodieron en el intento Mordí el anzuelo, es un puedo y no quiero Borracho, llorando en el suelo Rechazé el consuelo Y de repente estaba solo en un puente Vi todo diferente y empecé a hablar con mi mente ¿Qué es lo que odio? Dime, ¿qué es lo que espero? Dejar de beber, estudiar y empezar de cero Al día siguiente ya no era todo tan blanco Estaba sentado con mis compis bebiendo en un banco En verdad voto en contra del botellón Competición de niños bebiendo sin razón Mira chica, ¿sabes qué perjudica? Perder la virginidad sin saber qué significa Hablo de trezañeras tiradas en aceras Con ojeras pidiendo a Dios salir de aquella atmósfera Unos no quisieron volver a beber Otros lo hicieron después de devolver Y ese fue su revólver Beber no es divertido Yo he estado en la cama Tendido sufriendo pértigo Es mi testigo No es afición, es polidipsia Otros se creyeron más raperos por beber Y su rap fue anorexia Aunque nací pa' ser estrella Recuerda hay un borracho en cada esquina Y un mensaje en cada botella Cuando te miran quieren ser como tú No bebas Cuando sonríes quieren ser como tú No bebas Cuando bailas quieren ser como tú Para qué quieres imitarles Quieren ser como tú